Amigos Los Collazos Ay, no sé, ¿pongo las velas o no las pongo? Nena, tú sabes que yo leí que las velas traen malos espíritus a las casas ¿Qué? Nena, ¿de dónde tú te sacas eso? Nena, en Facebook Yo por eso ya en casa no prendo nada Es más, los cumpleaños se van sin velas Que soplen los fósforos O que no soplen nada porque lo que hacen es escupir el bizcocho Ay, nena, deja de estar creyéndote todas las cosas que tú lees en Facebook Entonces, ¿qué por eso? Es que la mayoría de la gente no se quiere ni siquiera vacunar por la conspiración y eso, por favor Mira, mija, en Facebook el otro día salió este señor, mira Este señor que se vacunó y le salió un ojo Y eso es de verdad porque está pestañeando Y hubo otro que se vacunó y se le cayeron los dientes El pobre está mellado Y la gente le grita, ¿cómo mastica el mellado? Y hubo otra señora que se vacunó y se le cayeron las boobies Yo mirándote bien, ¿tú te vacunaste entonces? Chica, ¿qué te pasa? Ya, deja la zanganería esa y de estar creyendo las teorías Mira, a mí me encantan las velas y sobre todo Huele, huele, las que tienen olor Pero últimamente, tú sabes que los otros días compré una de manzana y olía a pera Y esta que se supone que es de lavanda huele a pino, mira Yo creo que por tú estar prendiendo esas velas Por eso es que tú estás viviendo en el segundo piso de la casa de tu suegra Pero eso será por bien poquito tiempo ¿Tú sabes por qué? Porque cuando nosotros ahorremos, nos vamos a ir de aquí, ¿ok? Mira cómo se ve con una nada más Mira, le voy a tomar una foto porque esto es un milagro Que tú hayas cocinado y que no lo hayas quemado Increíble ¿Te acuerdas que quemaste el último hot dog? Yo tengo la foto del hot dog El hot dog que ha chicharrado, mira Pero claro, mirá, ha chicharrado Oye, que yo cocino, yo cocino cuando tengo tiempo Lo que pasa es que estudiar y trabajar, chica, no es fácil Déjame tomarle el foco Llegó Tarzán ¿Dónde está mi Jane? Ay, aquí está Chita Ay, oye, pero vecina ¿Ah? Usted siempre aquí metía ¿Ah? Usted está que si no está aquí, está tan presentado como los lagartijos Cuando se pegan a las ventanas, igualita Y eso que mi esposa es que No, vamos a poner unas cámaras de seguridad para grabar ¿Grabar qué? Si está ahí aquí Está ahí aquí Que todo, siempre pendiente a lo que está pasando ¿Para qué cámaras de seguridad? Yo me siento bien mal, Tato Porque yo vine aquí Porque en mi casa se dañó el aire acondicionado Y además yo vine aquí Fajá, fajá A ayudar a tu mujer a cocinar ¿A qué? A ver, María, por favor Oye, tú no me ayudaste a cocinar para nada Tú lo único que hiciste fue estar ahí pelando a todo el mundo Ay, espérate Ay, por favor Mira, mi amor, vente para acá Vente para acá Vente para acá Mi vida, vente Siéntate 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 Ponte cómodo Siéntate Permiso Ay, Dios mío, muévete de ahí, chica No se puede Oye ¿También vas a pasar por aquí? Decirle Ay, no se puede estar en ningún lugar en esta casa Espera, estoy viendo esto Siéntate cómodo Servilletita por aquí ¿Qué es esto? Vamos a abrirla Bueno, es que no me dio tiempo de lavar las de tela Sí, me di cuenta Sí, ok, ok Mira ¿Qué? Te preparé todo lo que te gusta ¿Cocinaste? Sí, ¿por qué? Nada Qué chévere Qué bueno, qué bueno Llegué 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 Aquí estoy Eh, macho Llegaste tardecito hoy, negro ¿Qué pasa? Llegaste tardecito hoy Llega temprano, ¿sabes? Yo llegaba tarde Y Milna me leyó la cartilla Y me dijo Oye, cheo Aquí se hace chaca Oye, en ese día no fallo Llego a las siete y media Estoy bañado y perfumado Vecino, ¿qué tú haces aquí? ¿Ah? ¿Qué tú haces aquí? Ah, pues vine a buscar la divina ¿Y la cerveza? Bueno, lo que pasa es que La fui a buscar a la nevera Y como ya no estaba Pues vi la cerveza que estaba sola Entonces, la cerveza sola Yo solo Estaba oscuro Pues la cogí Mano, ¿tú sabes cómo le llaman a eso? Cacheteros Vividores Politiqueros Mano, ¿a ti no te da vergüenza, brother? No Pues yo no puedo creer Ay, Dios mío Ah, mami Mi amor, que dejaste el postre Anda Tú siempre que terminas de comer Te gusta meterte en tu cantito de postre ¿Cómo que después que terminas de comer? O sea, ¿que tú comiste abajo en casa de tu mamá? ¿Eh? ¿Qué? ¿Yo? Bueno, ¿sabes? Yo Como de comer, comer, comer así De comer, no Es probar ¿Qué comiste? Yo probé Yo te vi Te vi Cuando terminaste, te diste ¡Ay, María, que saltera! ¿Y qué tienes de malo que comas? En mi casa Él es mi hijo Que yo le cociné Claro, Kit, qué mal Qué mal, de verdad Mano Tu esposa cocinándote Y tú comiendo en casa de tu mamá Y qué malo Claro, Kit, 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 Kit Qué mal Yo a Milna Jamás Jamás ¿Quién le haría eso? Jamás Ah, claro, porque como ella nunca te cocina Pues por eso mismo, ¿verdad? Pero yo casi Casi yo no comí Yo lo que hice fue como que probarlo Yo la probé Se metió a dos platos Y se comió una bola de pegado ¿A ti te gusta el pegado? A mí me encanta el pegado Yo le paso la lengua a la olla Y yo le uso un sonograma a la lengua Tato ¿Te comiste? ¿Tú te comiste hasta el pegado? Comiendo en otro lado Bueno, pero es Mi amor Es como si no hubiera comido Porque como mami sirve poquito Yo nunca sirvo poquito Los montes no escatimamos en comida No como otras Que cuentan las presas Esta hizo Hizo un arroz con pollo Le echó un burlito Y dos alitas En mi casa En mi casa comer todo el mundo Menos tú Diablo, pero Meli Meli se fajó Meli incluso hasta se cortó cocinando Tú estuviste fajá cocinando Estuvo sangrando Se puso una curita en un dedo Incluso, mira El otro, el otro Bueno, pero lo menos Yo de verdad Yo no lo sabía Pero tu mamá sí lo sabía No, yo tampoco Pero si yo fui a pedirle sofrito Pero yo no sabía Que te ibas a cocinar Ah, no, no Porque es que me iba a hacer Una mascarilla con el sofrito ¿Verdad? Ay, eso funciona Porque yo tengo un barrito Hace tiempo Y no me lo quiero apretar Porque lo que vas a ir por ahí Es carraízo Ay, María Por favor Estamos en la mesa Hablando de recado Yo también me fumé Una hojita de recado En el patio Nacho Cogí una nota criolla Hasta gran limpeía Yo caminando Fíjate que es que yo pensé No, yo no lo sabía Pero yo pensé Que ella se iba a hacer Un perfume artesanal Porque como eso Trae de moda Y como ella siempre Huele como a sofrito Ella me acaba de decir Que yo vuelo a sofrito Y yo no tengo grabado Espera, espera Tato Mi amor Tato 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 A mí no me molesta Que tú vuelas a sofrito También me gusta Que vuelas a recado Los grajeos Que nos damos Cuando comemos pan con ajo Eso es lo más rico que hay Y a mí me gusta Por la noche Cuando me das la albahaca No te entiendas Pero es que ella sabe Que ella no es muy buena Cocinando Mira, mira para allá Como te tiene Parece un sorbeto chupado Flaquísimo Es verdad Que estás más flaco Tú te sientes bien Porque tú te ves como jalado Como enfermo Bueno, eso ha sido siempre Kit, de verdad Te ves flaco Parece el palito de Chiringa Y le quedan atrás Bien flacos Pero qué le pasa a usted Pero fíjese Fíjese que sí Que yo le cocino Y bastante rico Que lo hago Sí Cocina Sí Cocina buenísimo Cocina Cocina bien Lo hace bien Lo hace bien Eso no es lo que dicen Las malas lenguas Ah, sí Y quién dice que yo cocino malo ¿Quién? Cheo, mejor vámonos Dile ahí, amiga Dile ahí Eh, no, no Tú cocinas y O sea, uno Uno se lo mete a la boca Y lo prueba Y lo traga O sea, no te caes mal Usted puede comer Sí, mira La verdad es que cocinas malo Eh, la carne te queda Como un bobaldón así Ah, ya, ya Y el arroz Siempre te queda crumida Qué malísimo Bueno, lo importante Es que ella lo intenta Tú sabes que ella lo está haciendo Para satisfacernos a nosotros Ella lo hace con Con R de De Ay, de 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 R de R de repetir R de repetir Eso no fue lo que tú me dijiste Ay Tú me dijiste que el bistec estaba bien Más duro que los puños de un loco Toto, yo no puedo creer esto Después que yo te cociné Es feo Yo, mira, mira qué bonita Yo puse esta mesa Para tener una cena íntima Yo puse hasta velas Vela Vela Eso es pendierro Y eso es de santería ¿Qué? ¿Ahora te metiste a santera? Ah, no, no, espérate, para A la que yo vea Una gallina espescuesada Un dato calvo Me mudo de aquí Me mudo Me mudo Me llevo esto Esto es increíble Yo matándome aquí Cocinando Para ti Tú comiste abajo En casa de tu mamá Porque cuando entré Para ir y subir Pues no sé Tenía como que hambre Y ya está cocinando Pero ya se me quitó Ya tengo hambre otra vez Pero que yo nunca te he dejado aquí con hambre Dijiste que no podías ni respirar No podías respirar Porque prendiste el cobra Para espantar los mosquitos Y me estaba Estaba aspeciado Apeciado con el cobra Eso fue todo Ya Tremeli te dejó la comida ¿Ves que lo que dice Facebook es verdad? Las velas son malas Mira, pues ¿sabes qué? Pues yo voto la comida ¿Qué? Yo voto la comida Y usted libre Y usted libre La comida no se bota ¿Tú sabes cuántos niños se acuestan sin comer? Mira, yo por casualidad Tengo estos bows aquí Me avisan Mira ¿Qué? No, tú sacaste esos bows Ah, bueno, yo siempre ando con bows Y con papel de aluminio Para los cumpleaños Siempre llevarme algo Mira, pues cheo Te lo llevas todo Llévatelo todo Ay, niño Cuidado Pero mami Bueno, es que si la comida No se come así rápido Puede que te cae mal Tú sabes Y más si tienes mayoreza No, pero es ningún regalar ¿Y qué tú haces comiendo De mi comida, mano? Vamos, estaba ahí Te sentaste aquí Vecino, comerte de mi comida Ya, para afuera todo el mundo Se acabó, vamos Se van de mi casa De mi mesa, mano Bien, actitud Aquí Parece mentira Mira, cualquier cosita Mira, cualquier cosita, Meli Estoy aquí Tengo los bows y eso Me llevo lo que sea Acuérdate que yo le paso La lengua a la olla Le hago el sonograma Bueno, ya, ya Todo el mundo para su casa Mami, gracias por el postre Ya Ay, nene Te traje el postre Con una sola cucharita Porque es para ti Nada más Ah, papito Ahorita voy a hacer chocolate Con el queso de papa Así Adentro Como te gusta Para que baje ahorita ¿Está bien? Ah, Dios mío Amor Tú ves Tú ves Tú ves Tú ves Porque yo me quiero mudar Lo hizo a propósito Tato Lo hizo a propósito Y lo sabe Mami, no es así No es como tú crees No Ella está sola No, nos tenemos que mudar De aquí Nos tenemos que mudar Ya yo no aguanto más Tranquilízate Tranquilízate Vamos Siéntate 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 Pero nada Comemos La cena que tú me hiciste Tranquila Porque ya yo tengo mucha hambre Nos comemos el postre Que mami trajo Lo compartimos Buscamos otra cuchara Y cuando terminemos Nos comemos el otro postre Mira Vamos a hacer una cosa Jáltate todo ese postre Y llénate Porque es el único postre Que te vas a comer Ay Mamá